La música es para presentar lo nuevo de el FUNADE PILOT. Para aquellos que quieren navegar tranquilos y seguros y quieren contener el mapa por donde navegan, nosotros les estamos ofreciendo, ya saben, la aplicación FUNADE PILOT para los celulares. Bueno, ¿qué hemos incorporado como importante en esta versión 2.7? Por supuesto, siempre está el mapa que nosotros hacemos, que es todo el Río de la Plata, el Paraná, el Río Uruguay, etc. Hasta ahora, los que habían cargado mapas adicionales, cargaban el mapa adicional de esta manera. Iban a mapas, iban a descargas, buscaban Argentina y cargaban el mapa de Argentina. Ahora bien, ese mapa tiene una carga de 250 megas. Por lo tanto, hay teléfonos que por ahí no lo cargan o les consume la memoria. Pueden hacerlo, se mantiene y esto lo van a tener online y offline. Es decir, con internet y sin internet lo van a tener. Siempre con internet y sin internet van a tener el mapa original que viene por defecto, que es el que nosotros hacemos, y el mapa descargado. Que una vez que descargado, van a esta misma pestaña que dice instalados, y ahí lo van a ver instalado. Si tocan el ojito y se pone blanco, no lo van a ver. Si tocan el ojito y se pone oscuro, sí lo van a ver. Aquí se los estoy mostrando. Pero también si vamos a mapas, ustedes van a ver que hay tres opciones. La primera va a estar siempre. El offline, que es el mapa del programa. Ese está siempre. Y después tienen dos mapas que son online. Es decir, ese solamente lo van a ver con internet, pero también sin internet. Pero primero voy a hablarlo así. El primero, el street, ese es el mapa de calles. Ahí van a ver todas las calles de donde vayan. De Buenos Aires, de Europa, de Uruguay. Es un mapa mundial con todas las calles. Que se superpone, por supuesto, al mapa que trae el equipo. Y el segundo mapa es un mapa satelital. Es decir, que ustedes van a ver un sector satelital del lugar por donde navegan. Normalmente lo hemos hecho para la zona de navegación nuestra. En el futuro iremos agregando mosaicos. Si ustedes abren esos mosaicos y los recorren, cuando lo abran de nuevo, lo van a tener. O si tienen señal y abrieron ese mosaico y se pierde la señal, van a seguir teniendo los mosaicos. Van a seguir teniendo la navegación normal del FUNA de Pilot. Así que, esta novedad respecto de los mapas adicionales son muy interesantes para que los tengan. Ya sea el de calles o ya sea el de satelital. Bueno, con esto les quería mostrar, para navegar seguros, cómo es el sistema. Así que, este tutorial lo pueden ver, lo pueden guardar. Va a estar en la página de FUNA de Pilot, para que lo vean cuando quieran. Simplemente con tocar o resaltar, digamos, el mapa que quieren. Ir abajo a la derecha. Salir, digamos, para volver a la página anterior. Ahí van a ver el mapa. En este caso no hace falta descargarlo como el otro, que sí, hay que tomarse su tiempo y descargarlo. Para lo cual, todo el proceso de descarga se los mando en otro video, que también lo tenemos. Bueno, gracias a todos. Y seguimos mejorando el FUNA de Pilot para el navegante deportivo, para que este verano tenga todo. Con esta presentación que corresponde por lo que hacemos por todos los navegantes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau.